Después de este viaje tan largo, podríamos reunirnos. Vaya a verme cuando esté en Virginia City. No, creo que no lo haré. ¿Por qué? Le invitaré a una cerveza. No tomo cerveza. Pues le invito a tomar un café. Tómenlo solo. No me moleste. Gracias por detenerse. ¡Adelante! ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Quiere darme esa valija que está allí, amigo? ¡Whisky! ¿Doble o nada? Los hombres como usted jamás se divierten. Estaba al borde del suicidio. Y siga así, no le voy a prestar ni un centavo. He descubierto algo que no sé manejar solo. No tenía solución y de pronto veo el hombre que necesita. Ni un solo centavo. Será sencillo el asunto. Es un novato tonto y estúpido. Y cuando va andando, le salen billetes por las orejas. Alguien se ocupará de quitárselos si no lo hacemos nosotros. Continúe. Hey, papá, mira quién llegó. Keller. Chris Keller, ¿cómo estás? Bien, señor, gracias. ¿Cuándo llegaste? Hace un rato. Lo hallé cerca del río, a cuatro kilómetros, caminando. Vaya, ¿cómo saliste en lo del oro? ¿Tuviste suerte? Sí, hallé un poco de oro. Le dije que podrá volver a su trabajo. Claro, claro. Oye, ¿pero por qué un minero rico como tú quiere trabajar de vaquero en este rancho? Pues pensé que el tener dinero le haría a uno sentirse feliz. Y no ha resultado así. Todos me buscan ahora y me dan palmadas en la espalda. Me llaman amigo y lo que quieren es apoderarse de mi dinero. Ya estoy harto de toda esa gente. Algunas personas son así. Me sentiré tranquilo aquí en el rancho con ustedes. El único modo de protegerte es no decir a nadie que tienes dinero. Eso es lo que pienso hacer. Sobre todo en estos momentos. Han venido unos estafadores. El alguacil no los conoce, pero se enteró hace muy poco de ello. En cuanto averigüen que tienes dinero, te buscarán. Debes tener mucho cuidado. ¿Cuánto obtuviste? Oh, 60 mil dólares. 60 mil dólares. Hola, compañero. Oye, tenemos que hablar seriamente de esto. Recuerda que no debes decirle a nadie cuánto dinero tienes. No lo llevarás contigo, ¿verdad? No, compré una carta de crédito. Estupendo. Pero no te descuides. Quiero que lleves la carta al banco mañana temprano. Oye, si alguna persona trata de venderte la alcaldía o la cárcel, no la compres. Consultalos antes. Ven, te acompaño. Gracias, señor Cartwright. Dime, Chris, ¿cómo se sienten los ricos? 60 mil dólares. ¡Gracias, señor Cartwright! ¡Gracias! 100 mil dólares. ¡Gracias! 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 Señores Charlie Fitch Oderman Y Joby Miles Mucho gusto Walt King Encantado ¿Para qué quería vernos Art? Charlie ha hallado a un tonto para esquilmar Pensé que saldríamos para Denver mañana Esto puede ser mejor Art, ya estafamos a cuatro aquí Él algo así lo sabrá Nos conviene ir a otro sitio Pero podremos estafar a otro más sin tener problemas Depende de lo que sea ¿Cuánto dinero tiene ese tonto? ¿Charlie? Dicen que salió muy bien, que encontró oro ¿Usted es el hombre que todos llaman Charlie el Loco? Es verdad El que se deja atropellar por coches Pide indemnización y sigue muy campante ¿Cuánto ganan un trabajo de esos? ¿15, 20 dólares? Sí, algo así Considera mucho dinero lo que es muy poco para nosotros Él me consiguió algo bueno hace varios años Esto será lo mismo 4.000 dólares No, más de eso, Blahwell El triple En ese caso debemos investigarlo de ese tonto Oh, sí Con qué es eso es? Parece que será fácil Hay unos cuantos problemas No lo creo Yo le invito a beber y me haré su amigo No bebe alcohol Pues beberá café Lo mejor es jugar al póker con él esta noche No es jugador ¿A verá? Lo dudo Con lo del juego no vamos a sacar nada Descarten el póker Y las nueces y la bolita Pues que Olderman usa lo de las falsas acciones No, no ¿Por qué? Es un vaquero No entiende de esas cosas Solo de vacas Charlie Hay otra cosa que no nos has dicho para no asustarnos Pues Es fino con las chicas Y es honrado ¿Muy honrado? Honrado en todo el sentido de la palabra Se llama Christian Keller Solo hay que tenderle una trampa No estoy tan seguro Charlie No era tan fácil Ha depositado en su cuenta 60 mil dólares ¿Estás seguro? Completamente seguro Qué bien Tal vez nos cueste mucho tiempo Pero hay que encontrar una cosa que se le pueda vender Sí ¿Y cuál es el propósito de esa gente, Chris? Construir una cegadora automática Para eso formaron la compañía Vaya Eso tiene por venir ¿Cuándo los conociste? Yo estaba en el restaurante tomando café Y se me acercó de pronto un tipo que se llama Wilt Me preguntó si dejé caer mi billetera Y vi que debajo de mi silla había una billetera Entonces la abriste Y supiste quién era su dueño Así fue De Joby Miles Y tenía mucho dinero dentro de ella Bien Y naturalmente le llevaste la billetera al señor Miles a su hotel Que resultó ser el dueño de esa compañía que fabrica cegadoras Eso es No es la primera billetera que encuentro Se nota que no han perdido el tiempo, ¿verdad? Sí No trataron de venderme nada Solo hablaron del mucho dinero que los accionistas de su compañía ganarán Pero ellos quieren que vea los planos Ah, sí ¿Cuándo los verás nuevamente, Chris? Mañana Yo pregunté si podía llevar un amigo Y dijeron que sí Que podía hacerlo Muy bien Será algo interesante ver esa máquina Aquí tienen, caballeros Esta cegadora revolucionará el recoger la cosecha Tenemos más pedidos para ella de lo que podemos fabricar en el próximo año Una máquina como esa puede tener éxito Ya lo ha tenido Bueno, cuando estuve aquí ayer Oí que hablaron de acciones Walt dijo que ¿Walt? ¿Qué dijo Walt? Dijo que tal vez podríamos comprar algunas acciones ¿Dijo eso? ¿Por qué le dijiste eso? Sabes que vendimos todas las acciones hace cuatro semanas Es que yo pensé poder Ese es el problema No pienses Señores, creí que solo habían venido a ver el dibujo No supuso que el señor King iba a hablarles de comprar acciones He rehusado las ofertas De varios amigos y de mis familiares Vaya, pues Lo siento Lamento la molestia ¡Ey! No, no Aguarden ustedes Señor Miles El señor Keller Es amigo suyo Recuerde que le devolvió su billetera con mil dólares dentro, ¿verdad? Fíjese en lo honrado que es En lo serio que es Todo eso es cierto Y el amigo del señor Keller El señor Cowwright Es dueño de uno de los ranchos más grandes de aquí Le ayudaría en las ventas de la cegadora automática en esta región Vamos, señor Miles Usted debiera ayudar a los que quieren ayudarle Creo que con eso beneficia a su compañía Bueno, yo He estado guardando unas acciones para un caballero que debió venir a buscarlas hace dos días No se ha presentado aún Y dadas las circunstancias, creo que puedo vendérselas a ustedes Gracias, señor Miles Son un poco caras En total valen 70 mil dólares Eso es mucho para mí Pues yo podría... Quizás pueda conseguir lo que te falta Al contado, un cheque certificado y mañana mismo Entonces, es mejor ir ahora al banco a hacer todos los trámites Muchísimas gracias De nada Ha sido usted muy amable en dejarnos participar en una inversión tan maravillosa No hay duda de que será un éxito Hablaré con todos los rancheros que conozco en Nevada Adiós, caballeros Pronto volveremos Jody, eres un verdadero actor Bueno, estuve muy bien, modestia, padre Igual estuvo Ben Carbide Oh, Carbide y Chris Kelly fueron a buscar el dinero ahora Nos van a pagar con billetes marcados Es que no conocen a un hombre listo cuando lo ven ¿No ven que Ben Carbide es astuto y no va a invertir un centavo sin saber bien quiénes son ustedes? Recojan sus cosas Pronto, hagan sus maletas que se van del pueblo ahora Será lo mejor Sí, señor Esto me enseñará la virtud de la humildad ¿No te parece? Señor Blackwell ¿Hobby quiere saber qué hará usted ahora? Usted no se irrite Le conozco El hombre sabio conoce cuando está vencido ¿Qué ocurrió, Ben? Le diré lo que pasó, Clem Que Joby Miles alzó el vuelo con su compañía Se fueron del hotel ya ¿Qué cosa? Yo iba a esperar en el cuarto contiguo para agarrarlos con el dinero ¿Qué nos habrá asustado? Tal vez nuestra ansiedad de comprar Bueno, por lo menos se fueron del pueblo No están aún en la cárcel, pero algo es algo Oh, eso crees, ¿eh? Para mí significa más trabajo Tengo que seguir su rastro ahora Eso es verdad Suerte Muchas gracias, Ben Bien A trabajar, ¿eh? Y yo le dije que él tendría que... ¡Socorro! 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 ¡Oh, chico! ¡Oh! 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 ¡Socorro! ¡Auxilio! ¡Oh! ¡Oh! ¡Quieto! ¿Se encuentra bien? ¡Oh, sí, Ben! Después que he sido arrastrada a través de Nevada por ese caballo bruto que se suponía que era manso y de recibir golpes Estoy bien, Ben Sí, se nota que lo está ¿Por qué lo dice? Porque si no, no hubiera podido pronunciar un discurso tan largo Eso opina, ¿eh? Sí, señorita Sí, ahora está tranquilo ¿Por qué se desbocó? ¿Algo lo asustó? Vio una serpiente Oh, no embalde Eso es natural Venga, déjeme ayudarla Gracias ¡Oh! 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 Vaya, perdone Ya debía estar acostumbrada a estas cosas Yo las sujetaré y usted baje ¿Resultará? Sí Bueno Bueno Gracias Llegué a pensar que usted no sabía nada de caballos Sí, no sé mucho, pero sé más de caballos que de chicas Oh Sé que hago mal en insistir, pero quiero aclararlo todo ¿Qué quiere decir con eso? Nada, excepto que no vaya a enfadarse conmigo si el caballo se asusta Oh, no, no estaría bien No he sido muy fina con usted, ¿verdad? Me salvó la vida y le regaño por algo que no fue culpa suya Llegué a pensar que lo era Oh, perdone Se lo agradezco mucho, pero no sé ni su nombre Soy Chris, Chris Keller Soy Jody McKeel Y le doy las gracias De nada Bueno, creo que ya logré tranquilizar al caballo Pues yo también estoy tranquila, ya es hora de irme Pero señorita, es un viaje muy largo a Virginia City Y creo que le conviene más quedarse esta noche O que uno de nosotros la lleve al pueblo Les he molestado ya mucho, señor Cartwright Gracias por todo A sus órdenes Adiós y gracias a todos Nos veremos La acompañaré al coche No sé cómo voy a pagarle por lo que hizo, señor Keller No se preocupe por eso Halló oro y rescató a una chica Qué suerte tiene ese Chris No es fea Y muy simpática Señor Cartwright Si recogiera todas las reces durante la tarde ¿Me daría el día libre mañana? Sí, claro que sí Me pides eso por alguna razón en particular Quisiera ir a Virginia City Bueno, debe ir al banco a ver cómo crece su dinero, ¿no? Señorita Malguir Buenos días, señor Keller Buenos días ¿Puedo ayudarla? Bueno, está bien Ahora regresaba al hotel ¿Qué tal le va? Bien Caramelos Los mastico rápidamente para hablar ¿Tiene alguno de menta? Tómelos Oh, gracias Me encantan los caramelos ¿Y a mí? Ando aquí a veces Con la boca llena ¿No tuvo problemas al regresar aquí aquel día? Oh, tuve un encuentro con los indios Me vendieron a un grupo de gitanos Y al final me rescató la caballería Eso sería horrible Lo fue Por poco no llego a cenar Vaya Anzuelos Sí Son muy grandes No están bien así No están bien Yo no discuto con las mujeres, pero Pues cállese ¿Sabe usted pescar? Pues claro ¿Qué ha pescado? Oh, pues carpas ¿Ve usted? Y truchas y salmones Estos serán para tiburones ¿Le gusta pescar? Oh, sí Y a mí Señorita Yo... ¿Qué? Nada, olvídalo Bueno, me alegro mucho de haberle visto otra vez Y gracias por su ayuda De nada Bueno, adiós Adiós Señorita Marquil Yo... No querrá... Quiero, sí Le espero aquí mañana temprano Oh, y esos anzuelos no sirven Oh Gracias Es cierto No puedo creerlo Es una fantasía ¿Qué? Asustará a los peces Esa es la superstición Ellos no oyen Pero cuídese de que su sombra no dé sobre el agua No hay temor a eso en esta hora del día Fíjese Mira el sol Bueno Tenga Gusanos Gusanos Yo jamás los uso ¿Y qué usan? Salta, Montes Dan resultado Choddy Me apena su ignorancia Voy a probar mi suerte un poco más abajo, ¿eh? Perderá su tiempo Lo veremos Lo veremos Ehi, Charity ¿Qué tal va? Oh, no tan mal ¿Cómo le fue? Ehi, Charity Deme uno de sus saltamontes He pasado un día estupendo, Chris Yo también Deme mi llave, por favor Quizás mañana pueda acabar todo temprano Y venir para llevarla a cenar ¿Ocurre algo? Creo que no ¿Estás segura? No es nada grave Adiós, Chris, hasta mañana Charity Adiós, Chris Cuidado con ese extremo Buenos días Hola, señor Cartwright ¿Todo listo? Sí, dentro de dos horas acabaremos Bien Hasta luego, Chris Señor Cartwright ¿Sí? ¿Puedo hablarle un momento? Claro Yo fui a ver el rancho de Ed Newhall hace unos días Él va a venderlo Oh, sí, sí Quería escuchar su opinión Pues el rancho es bueno Y tiene buenas tierras La casa es grande Y está bien cuidada Eso me pareció Yo puedo mejorarlo ¿Te interesa comprarlo? Sí Desde que aquellos estafadores se fueron He pensado en invertir mi dinero Comprando un rancho, ¿eh? Quizá el de Newhall sea un rancho grande y caro Pero Charity McGill es una chica que merece lo mejor Vaya ¿Te casarás también, entonces? Pues sí, me gustaría hacerlo Aunque no le he preguntado, no me atrevo No sé lo que ella contestará cuando se lo diga De todo que tú No la conoces lo suficiente para saber qué dirá La conozco Yo sé que ella Que su padre murió hace poco Y que vive en Sacramento Y que vino a negocios Y que hay una persona que le trae problemas Pero espero que se solucione todo eso Muy pronto Sí, ojalá sea así Ojalá Por lo pronto conoce mejor a esa chica Lo de casarse es para toda la vida Y en aquel río picó el pez más grande Que yo he visto Vaya lucha la que tú Hoy no nos ha acompañado la suerte No ¿Qué hora es? La una o la una y cuarto ¿Por qué? Tengo que volver a ver al abogado esta tarde Pero hay tiempo Charity, si puedo ayudarte No, no Son asuntos de mi padre Sigue contándome Pues Yo luché contra él durante media hora al menos Era un verdadero gigante Así Es la verdad ¿Cómo era? Así Ahora ¿Qué es eso? Uno picó Bien Ya que no podré resolver nada aquí Creo que Me marcharé ¿Cuándo? Pasado mañana ¿Tan pronto, Charity? Sí, tan pronto Sí ¿Y cuándo volverás? No pienso volver ¿Sabes? No hay motivo para hacerlo Es cierto Si quieres visitarme No, eso no será fácil Yo describiré Vas a hacerme falta Charity, no irás a ningún sitio Te quiero y nos casaremos dentro de poco ¿De acuerdo? He deseado mucho ir a eso Aunque creo que también lo tenía ¿Por qué? No lo haré ¿Por qué? ¿Por qué? Nada quiere, de veras No hace eso Al morir mi padre Lo único de valor Que él dejó Fue la Ledbetter número 6 Una mina de oro Que queda cerca Sí, ya sé Hace dos semanas Recibí una carta De un hombre Que se llama Blackwell Donde dice Que él tiene la hipoteca De la mina Y que si no la pago Acabará quitándomela Pues no entiendo su problema aún Esa mina ya no sirve para nada Déjesela a Blackwell No, se halló una nueva beta Pero eso ya no importa Espera Blackwell pretende manchar El recuerdo de mi padre Diciendo que él puso oro En la mina Para estafarlo No toleraré Que ese hombre Manche el recuerdo de mi padre Sí Le he dicho Que yo dispongo De algún dinero Y que me será fácil Solucionar su problema No creo que sea justo Que lo haga Chris, date cuenta De lo que dices Como inversión No es algo bueno Lo que vas a hacer Es comprar algo Que no sirve Si con eso Ayudo a Charity Lo aceptaré Como préstamo Con la condición De que llevemos a cabo Un nuevo análisis Del mineral ¿A cuánto monta su deuda? Es una cantidad grande 56 mil dólares Bueno Si usted quiere Le ayudaremos Analizando Digo Sacaremos las muestras De la mina No es trabajo De mujer Gracias No sabe cuánto Solo habrá Dice Sí Así que Haré una carta Para que la firme Dándonos autorización Para hacerlo Gracias Señor Cartwright De nada Quiero que vayan A la mina Enseguida Esta noche No dejen acercarse A nadie Papá ¿Qué crees? Pues nos contó Un cuento Algo extraño José fue A los patos Del sur Avísenle Para que vaya Con ustedes A la mina Yo iré allí Mañana Tal vez Averiguaremos Algo inesperado Qué bueno Es el café caliente Hizo mucho frío Anoche Ya lo creo Hola Hola ¿Hubo visitas? No Nadie Nadie Parece que nadie Se acerca por aquí Hace un año Sí Bueno, traje Lo que usaremos Vamos a tomar muestras A lo largo del túnel Cada dos metros Vamos Y Quiero tomar otras Bajo el suelo del túnel Cabaremos A dos metros De profundidad Bueno Será mejor Que empecemos Aquí tienes Estoy seguro De que estas muestras Indicarán Que no hay oro Bueno Pero al menos Charity es honrada Ella insistió en comprobarlo Hay algo Que todavía Yo no entiendo Dijo que debe 56 mil dólares Eso es casi lo mismo Que Chris tiene en el banco Cuando encuentran que es raro Sí Es una coincidencia Tus sospechas son infundadas Tal vez Sigamos adelante Con nuestro plan Si alguien trata De poner oro En esas muestras No importa Déjenos De acuerdo Aguardaré a José Tienes 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 Párate allí. Sí, bien. Dejémosla aquí y escondámonos en otro sitio. Eso les dará una oportunidad. Vamos a tomar cerveza. Sí, buena idea. Vigila tú desde aquí. Sí. Vigila tú desde aquí. De nueve a cuatro de la tarde. Llevan dos horas y nada. Bebimos tres cervezas y almorzamos. No puedes quejarte. Bueno, supongo que no. ¿También usted esclavar en oficina? ¿Robar en oficina? ¿Ploval sin ser licos o ploval sin hacerlo? Eso mismo. Sí, ploval. Ah, la juventud busca la fortuna. Traen a analizar minerales con una gran ilusión. Tienen oro. Lo sé solo de tocarlo. No hay duda de que aquí abundan los locos. Llevemos esto dentro. Oh, señorita, ¿quiere sentarse? Gracias. El informe del análisis fue traído por Joey Candy hace una hora. La mayoría de las muestras no tienen valor. Era de esperarse. Pero según el informe, aparentemente hay una veta de oro en esa mina que tiene un valor promedio de dos mil dólares por tonelada. Oye, estupendo. Yo nunca lo dudé. Esa cifra es casi exactamente la que calculó papá. Ahora solo hay que llevarle el dinero a Blackwell y lo tuyo se solucionará. Lo nuestro. Hay otra cosa más. Tomé otras muestras. Un segundo grupo. Lo creí indicado. Y este informe se basa en un solo grupo. Mi hijo Hoss llevó a las otras a analizar a Carson City. Eso no es nada corriente. Pero nos conviene. No se trata de eso. Oigamos al señor Cartwright. Yo opino que si los informes son iguales, entonces no tendrán problemas. Pero si no... Insinúa que ve algo raro en todo esto. ¿Cómo? Algo. Y lo ha hecho por eso. Creo que es la gran idea. Yo no. Oh, Chris, no seas ridículo. Y es hora de irnos. Avísenme en cuanto llegue el informe. Bueno. Gracias. Llegó el otro informe, ¿no? Bueno, el resultado será el mismo. No, Chris. Las muestras que llevé tienen valor de unos seis dólares. No vale la pena la inversión. Esas muestras serán del mismo sitio. Las sacamos de la mina junto con las otras. Lo siento. Ella trató de estafarme sin duda. Eso es lo que se propuso. No quería aceptar mi dinero cuando se enteró de lo que hacíamos. Yo le supliqué que lo aceptara. Pero lo aceptó. Sí, claro. No va a querer devolvérmelo. Pero voy a verla. Y será mejor que vengan conmigo. Sí. ¿Cómo estás, querida sobrina? ¿A dónde vas? Me marcho de Virginia City, pero quería hablarte antes. Muy bien. Ya que tienes ahora en tu poder todo este dinero que le estafamos a ese joven, lo justo es repartirnoslo. Ah, yo he pensado también en eso. Tío Arthur, he tomado una decisión. Claro que lo has hecho, querida. Todos los principiantes llegan a esa decisión en su primer trabajo. No debes asustarte. Vamos. Ven a charlar un rato. Qué gran día, señores. Un día inolvidable. Es cierto, Arch. Digo, señor Blackwell. Ten, ladrón. Es el mejor invento desde la rueda. Convierte en oro cuanto toca. Inyectando oro líquido. Eres un gran hombre. Y tú también, Charlie. Seguirás con nosotros. Muchas gracias. Ahora a brindar por esa señorita que con sus encantos femeninos ha hecho que todo esto fuera posible. Sí, sí. Por ti, mi querida sobrina. Te damos las gracias. Saliste bien en tu debut dentro de nuestra profesión. Demasiado bien. Lamento que luego te remordió la conciencia. Ahora aprende esto. Nunca se le devuelve el dinero a un tonto. Lo lamento. Tenías un futuro inigualable. Sí. Bueno, hola y adiós. Cuidado, caballos. Por aquí. Al cuarto de Magnesia. Empieza a hablar pronto. Lo lamento que... No lo dudo. Te dejaron atada como un paquete. Por eso lo sientes. Bueno, ¿quién la ató, señorita? Mi tío y sus amigos. Se dirigen a Carson City. Dijeron que iban a Denver, pero sé que irán a Carson. ¿Cuándo se fueron? Hace 20 minutos, creo. En un coche. Oh, Chris. No vas a creérmelo, pero iba a devolverte tu dinero. Cuando tío Arthur lo descubrió. Es verdad, no lo puedo creer. Bueno, vamos tras ellos. Eh, miren esto. Oh, sí. Vamos. Espérenme, yo también voy. Espérenme, yo también voy. Espérenme. ¡Espérenme! ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, hagamos un trato. Les daremos la mitad del dinero y nos quedaremos con la mitad tan solo, si nos dejan irnos. No hay trato, y más vale que se rindan. Si les devolvemos el dinero, quizás nos condenen solo a diez años. No seas tonto. Escuchen, déjennos ir, y dejaremos aquí todo el dinero. Si no lo hacen, lo quemo. ¡Cada dólar! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡De pie! ¡Usted también! Está mi dinero y hay mucho más. Estafaron a varias personas. Qué vida. Yo trabajo para que un imbécil como usted me lo quite todo. No hay justicia nunca. Es culpa tuya. Eres mi sobrina, pero no has salido lista como los de mi familia. A mi prometido no le importa eso. ¿A tu qué? Prometido. Es un chico llamado Chris Keller. Nos casaremos. ¿Que vamos a qué? Te será difícil creer esto, pero es cierto. Averigüe que no puedo robar ni una vez y te quiero tanto. Te convenceré de ello, aunque me cueste años. No tardarás tanto. Te quiero, Chris. Después de eso no me falta nada más. Seré muy buena esposa. De veras. ¿Y sabes una cosa? No dudo que lo sea. Bueno, bueno, vámonos. Qué es lo que me da. ¡Colvámonos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!